Estamos en la recta final de la casa de los famosos, ya quedan pocos participantes y hay uno en especial que ha llamado la atención y es Sebastián González que muchos se preguntan ¿y este? porque es que está aquí entre los finalistas, no ha dado contenido, no ha aportado, entró con engaños a la casa y ahora ha tenido suerte ganándose prueba de liderazgo y además de eso recibiendo el apoyo de los galácticos o de producción. No se sabe, pero lo cierto es que muchos en redes sociales están diciendo que les parece injusto que Sebastián González esté en esta semifinal, sabiendo que hubieron participantes que la dieron toda desde un inicio, que ya no están dentro de la casa y si dieron contenido, subieron el rating, dieron de qué hablar, en cambio Sebastián es un mueble más. Eso dicen algunos, mientras otros lo defienden y dicen que Sebastián es una persona educada, honesta, sencilla, que se merece ganar este reality incluso porque está demostrando cómo son los colombianos de verdad, educados y caballerosos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que Sebastián sí merece estar en la final? ¿Ha dado el suficiente contenido para poder permanecer en este punto? Déjenmelo saber en los comentarios.